o machacas, que le pongas a grabar, y es que señoras y señores, deja de lado los obstáculos, Rafa Kelly sorprende con este anuncio. Oigan, miren, lo voy a decir así, tal cual, lo voy a decir tal cual, yo quiero mucho a mi Rafa Kelly precioso, está pendiente que platiquemos con él, pero resulta que, eh, ah, oh, oh, a ver al de machacas. Bueno, ahorita nos platicamos, déjenme dar esta información, pero resulta que Rafael Kelly, ex integrante de banda Los Sebastianes, ex vocalista de banda Los Sebastianes, pues resulta que, eh, yo lo voy a decir así, ya hasta me había quitado el pendiente, Rafa Kelly, ya no tenía pendiente yo de qué estabas haciendo. Tan así. Es que, mira, creo, creo, y esto nadie me lo preguntó, pero yo se lo quiero decir, y lo quiero decir, creo que ha pasado mucho tiempo después de ese momento de boom, cuando fue la salida de banda Los Sebastianes, para presentarnos su proyecto como solista. Rafa Kelly, recordemos que, pues, traía una situación ahí legal, una situación, este, rara, y pues, ahora sí, ya empezó a dar como un poquito de luz, porque ya grabó, ya ha grabado algunas cosas, ya ha grabado algunas cosas, ya tiene por ahí algunos videítos a través de su canal de YouTube y todo, pero ahora sí, miren, aventó toda la caballería tal cual, porque a través de su cuenta de Instagram, si quieres, vamos a verlo, mostró un poquito de las imágenes de lo que viene ahí en su video, en el nuevo video. Pero antes, bueno, pues también se aventó, pues, este, este bonito mensaje que es digno de admirar y digno de, digno de comentar. Digno, dipno también, dipno también. Dicen mi Rafa Kelly, los obstáculos en la vida nos hacen madurar, los éxitos nos hacen reflexionar y los fracasos nos hacen crecer. Yo he fracasado mucho en la vida, déjeme decirle, casi dos metros de fracaso, ¿no? Así lo vamos a tomar. Pero bueno, como lo comentaba mi Rafa Kelly, pues, anda muy de grabación. Mira, mira, mira. Grabación andó. En la grabación y todo. Bueno, pues, resulta que, ¿por qué meten esos carros ahí? Oye, de verdad, muchos youtubers, este, estos que se dedican a los coches deben de estar sumamente molestos por cómo metieron estos carros exóticos ahí en el Odasal. Me imagino que les agarró la lluvia, este. Ya de vuelta, de vuelta. En la trabajación, ¿no? En la trabajación de este nuevo videoclip que está preparando, que me imagino, pues, con este va a arrancar, ¿no? Ya nuevamente, pues, esta carrera como solista que ya se había anunciado desde hace un par de meses, ¿no? Desde su salida de banda Los Sebastianes. Y te digo, mira, ahí está, se vienen cosas nuevas, dice, y ahí presenta a la modelo, muy guapa, por cierto, y pues la presenta para para el lanzamiento ya como solista. De Rafa Kelly. ¿Será que ya se arreglaron los problemas legales con banda Los Sebastianes? Es que, no sé, de repente, Mayra y yo lo hemos notado últimamente con los, hubo una etapa, ¿no? Sobre todo al inicio de este año en donde mucha gente se salió de sus bandas, pero algo está pasando, señoras y señores, porque no veo, de verdad, y luego con todo respeto y humildad y cariño, saben que se les quiere, pero no veo que. ¿Que despunten? Que estén, que estén ahí picando, 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 picando machín. No sé si se daba a las situaciones legales, no sé si no se tomó la mejor decisión, no voy a hablar en nadie en particular, voy a estar hablando en general, ¿no? Porque hubo muchas, muchas salidas, pero sí creo que había muchas expectativas, al menos yo tenía colgadas muchas expectativas, muchos artistas que dejan sus bandas, y los noto como perdidones, y mi Rafa Kelly precioso, es uno de ellos, pero me imagino que él, él por el tema legal, ¿no? También, sí, claro. Que lo había explicado, que al final de cuentas recordamos que quedaba ahí pendiente un tema de contratos, creo que de cinco, no me acuerdo si cinco o ocho años ahí, que quedaban pendientes con banda Los Sebastianes, pero bueno, me imagino, me imagino que esto ya se solucionó, es por eso que mi Rafa, pues anda nuevamente acá chambeando. Yo digo que no se ha solucionado del todo, no lo sé, yo digo que no se ha solucionado del todo, porque si se hubiera solucionado del todo, ya el Rafa hubiera aventado, miren, todo lo que trae, yo, eso es lo que digo, vamos a ver qué pasa con este nuevo proyecto de Rafa Kelly, por ahí te digo, ha subido a través de algunas plataformas, ha subido algunos videítos, cantando como norteño, cantando obviamente con banda, pero nada oficial, incluso se especuló mucho que venía algo con el Josie Cuen, todavía no se sabe, todavía no se sabe, entonces vamos a esperar a ver qué, qué sucede, pero ya, ya nos volvió el alma al cuerpo, porque mi Rafa Kelly ya nos presentó un adelanto de su nuevo video. Entonces está la información, hasta ahí la información de mi Rafa Kelly, oiga, vamos a hacer un espacio para saludar a toda la gente que está en este momento.